Para decirle, me da pena ver mis plantaciones En estas condiciones Mis plantones me han dado un sacrificio de 5 años Para llegar a este estado de producción Y para que ahora, hoy en día, se encuentre en esta situación, mi estimado Magno Lo perdió todo en minutos Este productor guarino de frutales Melquiades Asencio Sanaya Con lágrimas en los ojos comentó luego que su terreno agrícola Sufriera un atentado ecológico que quemó sus plantaciones de durazno y paltos Daño que fue provocado por Andrés Pantoja Muñoz El mismo que fue identificado por la policía El hecho se produjo en el lugar de Tinguiacocha, sector Shequebajo En la zona rural de Huari Lugar a donde nuestro equipo periodístico llegó Donde se pudo verificar el escombro y las cenizas Luego que las lenguas de fuego destruyeran por completo Este terreno agrícola Quemando unos 350 plantones de durazno Y 35 plantones de paltos En plena producción El fuego ha sido provocado por el padre del vecino A quien le dejé a horas de la mañana Golpe de las 9 y media, 10 Amontonando tallos de maíz para quemar Y el incendio se ha propagado hacia mi propiedad ¿Cuántos plantones de paltos y de durazno te ha afectado? Me ha afectado más de 350 plantones de durazno Y como 35 matas de palto Y solamente me han sobrado como 15 a 20 matas De los 50 que he tenido ¿Estaba produciendo estos plantones? Mis duraznos estaban en plena floración Pero lamentablemente me ha pasado esta desgracia Cinco años de dedicación, trabajo e inversión De este profesor cesante Se redujo en cenizas Muestra de ello se puede observar las cenizas Que se encuentran regadas por todo el terreno Además se quemaron las mangueras de tres cuartos AHP que servía para riego a goteo por 500 metros La parte humana creo que él no lo valora No lo toma importancia No respeta la propiedad de la vecindad Y me ha causado este daño ¿Usted ha denunciado ya? Sí, ya he puesto Inmediatamente el día del incendio Traje a la policía para que se haga la verificación Ya el día lunes La policía ha elevado a la fiscalía Y espero pues que las autoridades competentes Vean mi caso Y sea responsable De los daños que me ha ocasionado Pues el vecino Según refiere el propietario Se cosechaba tres cabas de durazno por mata Asimismo los paltos se encontraban en plena producción Como este ejemplar que se salvó por estar camuflado Sobre una espesa vegetación Si bien es cierto que los daños están hechos Es importante que las autoridades competentes Sancionen de manera ejemplar a las personas Que no solo atentaron contra la propiedad privada Sino también por el daño ecológico Luego que se destruyera Hectáreas de plantas silvestres Insectos, reptiles, raíces y semillas Que no germinarán igual Talos, reptiles, raíces y semillas L discs, raíces y semillas Gracias por ver el video.